Millones de personas alrededor del mundo conocen la historia de Jesús gracias a los manuscritos incluidos en la Santa Biblia, que podría decirse, son de alguna forma los relatos oficiales de la vida del profeta. Sin embargo, con el paso de los años se fueron descubriendo otros escritos a lo que les llamamos evangelios apócrifos y que también tenían referencias respecto a la vida de Cristo. Y aunque en la Biblia se incluyen algunos fragmentos de cómo fue la vida de Jesús en su infancia, recientemente un grupo de científicos descubrió lo que sería el más antiguo manuscrito egipcio conocido como una increíble historia sobre Cristo realizando un milagro cuando era niño. El papiro garabateado tiene aproximadamente 2.000 años de antigüedad y cuenta la historia menos conocida de la vivificación de los gorriones, cuando se dice que el Mesías de 5 años convirtió las palomas de arcillas en pájaros vivos, un cuento también conocido como el segundo milagro. Esta evidencia llevó a los investigadores a creer que probablemente fue escrita como parte de un ejercicio de clases en una escuela o comunidad religiosa en el Egipto de los siglos IV o V, que era una sociedad cristiana en aquellos tiempos. Gracias. 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 Gracias.